2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Soy el de mi hijo, tu hijo, tu hijo, tu hijo y tu ya que lo que me quité me pongo que el mío hay y tu me quité ahhh 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 sometimes es ahhh ahhh es reej ahhh ventas rens ahhh pr ahhh r ahhh 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 Ya, tu lo sabes, son dellegido.com Ese es refuerzo por allá, la popola En San Juan de la Maguana Metió 35 puntos anoche 18 rebotes Y 3 asistencia La popola Hay champolados aquí Hay champolados que se vienen allá Allá, allá, allá Mucha ayuda está jugando Reyes por esta gente que no está brillando ya ¿Cómo fue el mosto? Dije que esta gente no está brillando nada Es que el ejido civil, que... ¿Quiénes son esas gentes? ¿Quiénes son esas gentes? ¿Quiénes son esas gentes? Es que el ejido civil ¿Quiénes son los fuchillos? ¡Hola! ¿Quiénes son las gentes? ¿Qué compañía? ¿Usted es de la Starly? Ya. Es de los Super, ¿me entiende? Y esta es de los The Leads La compañía Matarona la Super Mientras tanto, no hay una que no ha llegado La parte de los Chepi Esperate ¿La cámara no hay que poner el... Que hay órgano o qué dice? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! El hombre que le queda corto a la cotorra ¡Jajaja! ¡Jajaja! no lo voy a enfocar no 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 como se llaman ¿Cómo se llaman esas dos mujeres? ¿Y cómo se llaman esas dos mujeres? ¿La gente lo sabe ya? ¿Cómo se llama? Eh, una se llama dos mujeres. ¿Cómo se llama esa bella? ¿Cómo se llama esa bella? Eh, la dos mujeres se llama. Yo sé, yo te lo sabe. ¡Trrrrrrrr!